Reportero 24 HD Noticias del partido de La Matanza Actualizadas las 24 horas Reportero 24, nos encontramos en la localidad de San Justo En este sábado, bueno, con mucho calor Pero estamos con un grupo de jóvenes Que están militando para Miguel Sarey ¿Qué tal? Me gustaría que te presentes vos en sociedad Hola, buenas tardes Mi nombre es Damian de San Luis Vilaró Yo soy integrante de la Juventud Renovadora de La Matanza Y bueno, acá estamos con los chicos Un grupo con convicción, con compromiso Por ese motivo hemos formado la misma Juventud Una agrupación partidaria que responda a Miguel Sarey Y hacemos, militamos para él Hacemos campaña para Miguel Estamos caminando con los vecinos Escuchando las problemáticas que la sociedad de Perú está viviendo Y preocupándonos por todo lo que pasa cada día Bueno, también estamos con Ivana ¿Qué tal Ivana? Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Ivana Silganda Y bueno, soy parte de la juventud con el resto de mis compañeros La Juventud Renovadora de La Matanza Y bueno, somos jóvenes Con muchas ganas de tener un poder a nivel general Poder traer muchos más chicos también que quieran militar Es un grupo abierto democrático con el fin de ayudar Y realmente nos preocupamos por las problemáticas que hay en La Matanza Y bueno, cualquier chico que se quiera sumar Este es un grupo abierto y puede hacerlo de todas las formas Bueno, ¿qué tal? Bueno, Oscar Hola, yo soy Oscar Trinidad También pertenejo a la agrupación de la juventud Renovadora de La Matanza También respondo a Miguel Saleri Y estamos acá por un objetivo un poco importante Nosotros somos un grupo de jóvenes que no lo hacemos ni con plata Ni no entrega nada Nosotros utilizamos nuestros propios recursos La idea es cambiar todo Cambiar La Matanza Porque La Matanza se ha dejado de un lado Hace muchos años que nosotros no tenemos un municipio como la gente un día Y nuestra intención es cambiar eso ¿Y cómo cambiamos? Nosotros somos jóvenes Tenemos fuerza de voluntad Y tenemos metas allinadas juntos Entonces esa es nuestra intención Acá con los chicos Lo que tenemos en común todos Es que vamos a la Universidad de La Matanza Y así de esta forma nos conocimos Nos formamos en el 2013 A fines de 2013 Y nos formamos como grupo a principios del 2014 Y lo que intentamos nosotros Es formar un gran grupo En donde estemos todos unidos Poder ganar las elecciones Hacer conocido a Miguel Saleri Y por supuesto La intención que tenemos nosotros Es que es llegar a la gente El primer paso para empezar a militar Es la convicción, el compromiso Y las ganas de cambiar la realidad Hoy por hoy La Matanza Está sufriendo el flagelo de la inseguridad Cada vez hay más pobreza Hay muchas personas que son marginadas Que parece que el Estado no está presente Con estas personas Y nosotros viviéndose acá Somos un grupo de jóvenes Y no queriendo que nuestros hijos Nazcan y se críen En la sociedad como la que hoy por hoy Estamos viviendo Nos comprometimos para querer cambiar Una vez formada la juventud Lo que queremos es crecer en cantidad Que cada vez tengan más chicos Que tengan estas convicciones Y estas propuestas Y nuestro trabajo día a día Es estar con la gente Estar con la gente Caminar casa por casa Hablar con los vecinos Que nos comenten cuáles son Las problemáticas que están sufriendo Las preocupaciones que están sufriendo Y bueno Nosotros somos los intermediarios Entre Miguel Saleri Y la población La hacemos llegar a Miguel Saleri Y la verdad que estamos muy contentos Porque cada vez somos más Estamos creciendo Y invitamos a cualquiera Que quiera participar ¿Cuál es la respuesta a la gente? ¿Cómo los toman? ¿Qué les dicen? Bueno, y es como todo Hay gente obviamente Que por ahí va a estar en contra Y nos ha pasado Nuestros compañeros Que por ahí te dicen cosas Pero si lo tenemos que mirar Desde todos los ángulos La mayoría de la gente Está apoyando a Miguel Saleri Por el tema de que Ve que realmente Es un candidato intendente Que se preocupa Por las problemáticas De las personas Que estuvo participando En el tema de las inundaciones Que recorre los barrios Barrio por barrio Y realmente El trabajo Lo vemos nosotros Como militantes Mucha gente de afuera También lo puede ver Que sinceramente es así Que es Lo que se propone Eso cumple No como en muchos candidatos Que queda solamente En simples promesas La gente Está muy comprometida Y está muy convencida De que Miguel Saleri Como candidato a intendente Va a ser el futuro Intendente de la Matanza Eso lo podemos comprobar Todos Bueno, yo quería agregar algo Que Como bien dijo mi compañera Hay de todos Están Aquellos que Les gusta Mira Mira nuestro trabajo Aquellos que leen Y hay otros Que nos rechazan Pero también Hay gente Que Siga la oposición Pero lo bueno Lo bueno Lo que nos pone Contigo a nosotros Es que Por lo menos Leen el folleto Leen Ve nuestro trabajo No es que Queda en la nada Por más que el otro Siga otro Siga otro candidato Agarra y lo leen Y es como decir Bueno Por lo menos Leen nuestras propuestas Ven Como decirlo Que onda Como es la movida Y eso es lo que A nosotros Nos llega mucho La verdad Miguel Saleri Es un candidato Que le da mucha importancia A la juventud Le da mucha importancia A la labor Y a las actividades Que la juventud hace día a día Por ese motivo Creemos que es un candidato Donde la juventud Tiene un protagonismo En toda la campaña electoral Que el pueblo De hoy está haciendo Es un candidato Miguel Saleri Y lo digo Con todo el orgullo Porque es un gran candidato Que no solamente Se queja de las problemáticas Que la sociedad Viva dentro de una oficina Hay muchos candidatos Que se la pasan hablando De lo que sucede En la sociedad Pero están adentro De una oficina Y no caminan en la vida Vos para conocer La realidad De lo que el vecino De lo que el matancero Está viviendo Tienes que salir A caminar con los vecinos Ahí conocer Lo que verdaderamente sucede Y Miguel Saleri Es una persona Que día a día Está comprometido Con la sociedad Por ejemplo Cuando fue el crimen El injusto crimen De un universitario De un chico Que tenía todo el futuro Por delante Llamado Mariano León Que lo mataron En Ciudad Evita Miguel Saleri Fue el único candidato Junto con la juventud Que participó En esa manifestación Todavía estamos esperando Bueno Cuando los chicos Se acercan Los nuevos chicos Se quieren sumar A la agrupación ¿Cómo lo deben hacer? ¿Qué es lo que deben? ¿Qué conocimiento deben tener? Contanos Bueno Básicamente Que tengan ganas De participar Que tengan convicción Y la verdad Que no estamos requiriendo Que sean chicos Que trabajen O que estudien Bueno Más que nada Que tengan ganas De participar Igualmente Me muestra el torno De los chicos La mayoría Trabaja y estudia Y están en Las facultades De la matanza Pero no Sinceramente No excluimos A otros chicos Porque nosotros Creemos que Que la juventud Somos nosotros Somos todos los chicos Que quieran realmente Cambiar la matanza Que realmente Tengan esa preocupación Y esa necesidad Por el cambio Así que es un grupo Abierto Para todos los chicos Que tengan la necesidad Y las ganas De sumarse Mientras tengan Esa vocación O esas convicciones Por querer participar Nosotros estamos dispuestos A darle un lugar Como a muchos chicos Que se nos están sumando Que sin ir más lejos A veces En los mismos rastrillajes Hay muchos chicos Que se acercan Y tienen ganas De participar Y nosotros Les damos el lugar Gracias por acompañarnos En este viaje Un buen momento Y espero que Te haya gustado La experiencia con nosotros La verdad Que estamos muy agradecidos Porque gracias a este medio Quizás la juventud Se haga reconocida Por otras partes Y logremos sumar Más chicos Que quieran participar Por esta causa Y mejorar la calidad De vida En la matanza La verdad Que estamos muy agradecidos Por habernos Acompañado en este recorrido Y bueno Cualquier chico Que por convicción Compromiso Y quiera participar Estamos abriendo A cualquier tipo de joven Nos esperamos Muchas gracias Me llevaré Las buenas luces Que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río Que camina Reportero 24 HD Noticias del partido De la matanza Actualizadas Las 24 horas En nuestro diario Encontrarás Las noticias Del distrito Más grande Del país Ingresando A www.reportero24hd.com O suscribite gratis A nuestra aplicación En Facebook www.facebook.com Barra Reportero 24 HD TV TV www.reportero24hd.com www.reportero24hd.com Gracias.